yo soy de uno ego materon hola a todo el mundo yo soy de uno ego materon y este es mi canal en youtube el día de hoy voy a hacer un pequeño unboxing de de la colección de colecciones del tiempo aquí colombia vemos que ahora tengo a cadence es la última que trae de la colección que salía el 12 pero ya varias tiendas aquí en colombia desde la semana pasada pero yo le me la compre como se encuentro esta libre todo tamaño todo lo que es tamaño de figura de 6 a 8 centímetros de alto por aproximadamente aquí está y 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 el y y Aquí está, Derechos Reservados 2017, Valido Mes, Mes 10 del año 2017, Lote de Fabricación, Mes 10 del 2017 a Mes 11 del 2017, Fabricado en China, Modelo Princess Cadence, aquí está, Derechos Reservados 4, Importado por Casa Editorial del Tiempo Deseo. El libro, aunque estaba golpeado, muestra, ah sí, está mostrando la historia del Imperio de Cristal, el Imperio de Cristal, recordemos que es en la hoja número 13, no recuerdo, la podemos permitir, descubrenlo, ah, 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 sí se puede usar, vea, Imperio de Cristal, aquí está, Empire Cristal, Noche de Brujas, un momento, ah, qué guay, aquí vemos la foto, está la foto que sale, si alguien quiere, pues, bajarse la app, está la imagen, ah, qué guay, aparecen todas, y aquí está, Titus, la primera, la princesa de la amistad, bienvenidos a Rainbow Files, una fiesta sorpresa, un día de las mascotas, trabajo en equipo, la semana de la moda, Spike es mejor, Noche de Brujas, la magia de la amistad, bienvenidos a Ever, a Ever for, a los que Ever free, hechizo de amor, hechizo de amor, y bienvenidos al Imperio de Cristal, todos son los títulos, aparece el logo Discovery Kids, de Hasbro, y se hace eso, sí, ahí está, copyright 2017, y es para coleccione el tiempo, para, para, para la, una tenis, éxito y desea, comprar, solo, bueno, creo que me ha tocado descargar otra vez la app, y volver a mostrar, porque ese sí se puede, todo, espero que se vea, bueno, porque ya tengo otro video, solo que no lo he pedido sin por cuestión, adversas, bueno, yo soy de uno, Ego Matero, y este es mi canal de YouTube, hasta la próxima.